Tejiendo sueños, promoviendo cambios. Serie de cuentos infantiles. Hola niños, el día de hoy les estaré leyendo un cuento, escrito por Eiza Jodid Vega Solano, que tiene 11 años, y se titula Salvando mi mundo mágico. Había una vez una comunidad en la que todos vivían unidos en armonía. Nadie peleaba, era como una gran familia, y todos tenían un negocio estable, así que no había tempestad ni crisis que lo derrumbara. Cada miembro de esa comunidad viajaba en alicornios, unicornios con alas, que era la mejor manera de evitar que el humo de los carros dañara el medio ambiente y la capa de ozono. Todos se transportaban de un arco iris a otro, y así la gente evitaba caminar. Llovía cuando era necesario, y el sol siempre brillaba, por lo que las cosechas eran buenas, y producían sus propias legumbres y frutas. No existía el licor, por lo que las personas no se emborrachaban, y podían vivir felices, protegidos por la magia de los alicornios. En ese mundo, las protectoras del agua eran las sirenas, y las protectoras del viento eran las aves fénix, aves de fuego. Las hadas y las diosas protegían el pueblo, y con su poder mágico, hacían un campo de fuerza que impedía que lo malo entrara ahí. Al lado de esa comunidad, existía un pueblo muy malo, en el que crecía nada. Todo estaba desierto, y sus pobladores eran esclavos, controlados por un brujo malvado. En ese pueblo, había caballos de hueso, aves de azufre, y sirenas devoradoras. Ahí todo era malo, y el brujo dejaba entrar a todos los monstruos que devoraban a los habitantes. Un día, ese malvado brujo, que guardaba un inmenso coraje en su corazón, y le tenía odio a la gente, secuestró a un alicornio, convirtiéndolo en un ser malo, de huesos y cabellos de fuego. Ese ser robaba niños, les gritaba, los maltrataba, y los usaba como esclavos. El sufrimiento era tal, que las diosas y los dioses se cansaron, y llegaron a la comunidad mala, para luchar contra el malvado brujo. A pesar de los muchos hechizos, y pociones que el malvado brujo lanzó, con la ayuda de los pegasos y alicornios, lograron vencerlo. Los alicornios sanaron a todos los animalitos, las sirenas con su canto, mataron a todas las pirañas, las aves fénix contraatacaron, y vencieron a las aves de azufre. Y los habitantes, finalmente fueron libres. Las dos comunidades, juntas, lograron vencer al malvado brujo. Se unieron y colaboraron para mejorar el medio ambiente, sanándolo. De ese día en adelante, ambas comunidades se respetaron y amaron, y nunca volvieron a sentir terror ni dolor. Fin. ¡Nos vemos! Tejiendo sueños, promoviendo cambios. ¡Serie de cuentos infantiles! ¡Serie de cuentos infantiles!